Pero con un reloj que marcha duras sin caberquía Marchando a contrapil, desacuntado en los croissantes Pero con una sombra que no viniera de este mundo Extraño mecanismo que no encaja en ninguna parte Pero los años me han enseñado a disimular Buenas tardes compañeros, amigos Aquí un día más, otro día más Una tarde más con ustedes en este desguase enorme de relojes de bolsillo Que yo tenía aquí para ajustar, reparar y demás Engrasar y otro a reparar En fin, que ya sabéis lo que os he dicho siempre Relojes que anden aunque sean 2 o 3 segundos 100 euros, me da igual que sea de oro o de plata Que valga más, más Yo ya lo he dicho que voy sacando conforme vayan saliendo Y ya está Y si en esto se pierde pues yo me alegraré Porque uno de ustedes ganará Y si en otro se gana pues suerte para mí Entonces como muchos me habéis preguntado Y este relojillo por qué no lo, no sé qué, no lo vendo Es un reloj normalito Que yo tengo aquí, ¿no? Pero bueno, si a alguno de ustedes le gusta Como me habéis preguntado varias veces Pues lo podemos añadir al desguase relojero También habría lo menos que limpiarlo y engrasarlo un poco Este reloj lleva tiempo conmigo Pero este por la marca Esto no es antiguo Pero en fin, si alguno de ustedes Como me habéis preguntado os gusta Pues yo lo voy a poner como Aunque funcione Pero veis, ahora está a andar Pero esto no tiene cuerda Ahora está tomando cuerda Ahí está el tope Si alguno de ustedes De los que me habéis preguntado lo queréis Pues ya está Pues Ahí no, no ha salido Ahí está Vamos a darle Vamos a ponerlo Aquí en hora Pues ya sabes Por 50 eurillos Aunque funcione Pero este reloj no No voy a pedir ya 100 euros Por ahí Por 50 eurillos Para ustedes Junto a su soporte Ya no lo voy a dejar Sin el soporte con el que lleva tanto tiempo No sé ni comandará de marcha Este reloj que lo tenía yo ahí Para que no me gusta Me gusta rodearme de relojes Ni por PC Más bueno Ni menos bueno Pues es un reloj más Un reloj que compone la vida Y lo tengo ahí Ahí está Unos tres minutos adelante En esta posición Seguramente si lo ponemos en esta Ajustará más Vamos a resetearlo Atraza un poquito más La amplitud de volante buena En fin Ya os digo Yo no tengo interés venderlo No me pese a tenerlo ahí Pero Si alguno de ustedes lo queréis Por 50 eurillos Como habéis preguntado En alguna ocasión Pues ya está A vuestra disposición Si no Pues ahí se quedará Un tiempo más Bueno Pues continuamos Con este magnífico Desguase rojero Que tenemos aquí Un reloj con leontina Leontina dorada Bonito reloj Con agujas Azul cobalto Con esfera A mover Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Octagonal Esfera octagonal Este otro reloj Que yo tenía Por desaparecido Y mirad Donde estaba Reloj Higno Higno Un higno A la relojería También son De estos Que me gusta Porque trae Esfera bicolor Aquí está Dorada Aquí gris Muy bonito Me gusta mucho Este reloj No es por hacerle Propaganda Sino porque Cuando me gusta Pues me gusta Vamos a abrirlo A ver si puedo abrirlo Porque es que Me cuesta trabajar Esto utilizar la navada Tengo que hacer fuerza A este Ya está abierto Este es chapado en oro Plaqué en oro Chapado en oro Como veis Y la maquinaria Tiene muy buena pinta Una maquinaria Con muy muy buena pinta Ahora mismo No sé Qué tipo De movimiento Llevará Estará Debajo Del puente O debajo De Vamos a darle Cuerda A ver si anda Este reloj Yo creo que anda Y anda bien De 10 rubí Tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta Tiene un nombre Taiyo 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 Esta marca Yo es la Primera vez que la veo Y esta reloj Me parece que la he abierto Yo en alguna ocasión Nunca me fío Que tenía una marca Ahora lo he visto Por primera vez Pero vamos La maquinaria Y la marcha Parece muy buena Chapado en oro Vamos a ponerlo Este reloj Por la marcha Debe de ir bien Debe de ir muy bien Porque se le ve A simple vista Que tiene una marcha Muy buena Vamos a darle 92 segundos 236 De volante Amplitud Vamos a ponerlo De frente Este reloj Me gusta Me gusta Me gusta El diseño Me gusta La máquina Ahí va Va muy bien Ya os digo Que este reloj Nada más que en la simple Forma de marchar Se veía que iba bien De modo que Bueno Pues aquí tenemos otro Otro relojito más Muy bonito Con su leontina Que se envía Si tiene leontina Pues va con la leontina Si tiene llave Va con su llave Que no tiene Pues no tiene Pues ya sabéis Por 100 euritos Nos hacemos Con un bonito reloj Para llevar la moto Para tenerlo En nuestra colección Este me gusta Particularmente Vamos a ponerlo ahí Y vamos a seguir sacando Vamos A sacar por ejemplo Este que viene en estuche Cuando viene en estuche Es que Hay Calidad Alta calidad HM Samuel Anda Que pedazo Reloj Esto Que reloj De plata Mamma mia Enorme reloj Plata Este es de plata No Este está cubriendo El El reloj Este que acabamos De poner Y desde Leo Lo está gastando El crono comparado HM Samuel Manchester Igual que la caja Pero esta caja No creo yo que Yo creo que Esta caja Esta caja Es como de pasta De De Baquelita O algo de eso Esta caja La habrán hecho Para este reloj Pero no creo que sea De la época De este reloj Porque este reloj Ya a simple vista Se ve que 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 es bastante antiguo No ve que grosor No ve que Este reloj Es bastante antiguo Este Me parece Este 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 es un Semicatalino Este es un Semicatalino Que Se pone Nora Por aquí O bien Moviendo la abuja En O veis Check Climat Tree Action Pattern H Samuel Manchester Este en inglés Que se pone aquí O ahí veis Metiendo en el cuadradito Ahí Con una llave Pero Que ahí La llave No se va a poder meter Porque esta abuja Se ve que Que le han puesto Una abuja Para poder mover Vea 5 en el dejo Como voy a poner Puesta en ahora Por aquí Este segundero Está parece Que está muy pegado Muy próximo Bueno Vamos a cerrarlo Muy grueso Y vamos a abrirlo Aquí A ver Lo que nos encontramos Uff Magnífico Reloj Este reloj Fijaros En los detalles De las filigranas Que tiene aquí En el cuello Aquí Lo veis aquí Ahí Bueno Este reloj Aquí Bueno No voy a decir Para adelante Para adelante Para adelante Para este reloj Que ya Ande o no ande Por supuesto Vale más de 100 euros Pero bueno Yo no me voy a traer Mi palabra Le dije 100 euros Por las piezas Si anda Y si no anda 50 euros Vamos a ver Aquí tienen marcajes De Sí Esta plata inglesa Lo veis Aquí los marcajes El gato pardo El king Del rey Esta es plata Plata fina Inglesa Este reloj Es antiguo Este es semicatalino Este reloj Es antiguo Antiguo Pero antiguo Quitamos esta tapa Ah no Coño Esta no se quita Yo estoy fatal Cuidado Es que el iba a meter aquí Para abrir esta tapa Esta no se abre Esto no se abre por aquí Cuidado Cuidado con esto Esto tiene aquí un pulsador ¿Veis? Cuando yo pulso el pulsador Abre la tapa trajera ¿Veis? Al darle Abre Y al cerrar Cierra Entonces yo lo tenía que haber abierto A 5 en el pulsador Tiene aquí un pulsador Yo estoy almendrado Para abrir la tapa de atrás Y por supuesto Aquí no hay nada que abra Esto abre por delante ¿Veis? Cerramos Y para abrir este reloj Se abre por aquí Fijaros si hace tiempo Que yo no lo cojo este reloj Esto lo he visto yo 5 minutos Este reloj Me entraría Y lo dejaría aquí por algo Para un ajuste O para echarlo a andar Para lo que sea Vamos a ver Ahora si anda o no anda ¿Veis? ¿Veis por aquí? Y aquí tiene más marcajes de plata Ahí está Ahí está Por esos marcajes Se puede saber La fecha del reloj Es casi exacta El reloj lampante Pero vamos Este reloj Este reloj Es capaz de ser 1800 1790 Por ahí Y veis Aquí tiene un cierre Tapa encima Antigua tapa Guardapolvo ¿No? Que Se pulsa aquí Al pulsar aquí Queda cogido en esta pestaña Se libera Y sale O sea Le empujamos aquí Lo voy a dar aquí Para que lo veáis La echamos para adelante ¿Veis? Ya la hemos echado para adelante Se frena ahí Aquí Se llega aquí Y aquí se libera ¿Veis? Entonces le quitamos Esta antigua tapa Guardapolvo Para acceder A la maquinaria Que efectivamente Una maquinaria Semicatalina Uf Preciosa 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 Ya está aquí En el máximo avance Eso es porque Debería de Seguramente De De Vamos a darle cuerda Vamos a ver Va para acá La cuerda A ver si anda No anda Bueno Que haya gastado Cuerda Buena ceña Vamos a darle cuerda Más cuerda Más cuerda Más cuerda Y ahí ya está Casi el tope Porque se está poniendo Dura ¿Veis? Esto es más fácil Dale cuerda A través del boquete Que lia todo esto Que yo estoy liando Que esto no es bueno Porque Estoy aquí Que se me va a escapar Y voy a dañar Entonces le da Más cuerda A través del boquete Pues fijaros A esa onda El reloj A esa onda Increíble Increíble De lo increíble Un reloj Con esta antigüedad Sin revisar Sin nada Que haya esa onda Es increíble Yo no No deja de sorprenderme Este tipo de relojes Esta artesanía Estas son piezas Hechas a mano Una por una Bueno Pues yo no me voy De mi palabra Este es un reloj Para que ellos Valen muchísimo más Funciona o no funcione Pero En este caso funciona Y en vez de decir Cuenta euros Pues son A cien euros Joder Aquí va a triunfar El que El que se quede con él Vamos a ver Ahí tiene un número Sesenta y dos Sesenta y dos Cuarenta y nueve Sesenta y dos Cuarenta y nueve Que creo que El mismo que tiene La máquina Y por aquí También Lo he visto yo Antes Por aquí Me parece Que lo he visto yo También Que está marcado La pletina Ahí Lo veis Ahí está el número Lo veis Sesenta y dos Cuarenta y nueve Ahí también está Ahí está el tío andando Increíble Bueno vamos a ponerlo Para que no le entre Mucho polvo Para que no Porque ya que anda Pues es un plus Encima con un estucho Y todo Es un reloj Pues se puede pedir Por 300 euros Pero bueno Yo no me voy a ir De mis palabras Porque un hombre vale Ahora le damos aquí Para cerrar Aquí veis Al contrario Aquí avanzado Y ya cerrado Entonces Esto es para darle cuerda Por aquí No por aquí Tan siquiera Sino cerrar Veis Cerramos Y además Con segundero A las seis Que en esta época Ya era Un plus Era raro De ver también Veis Entonces cerramos Aquí podemos poner Nora ahí A la hora que queramos Así Y aquí cerramos Ahí está Y esto Abrimos Para dar cuerdas Por aquí Más cómodo Y menos lío Ya está a tope Ya no No esforcemos más Y en fin Pues Va a triunfar El que se haga De este reloj Porque Vamos Yo no me voy De mi palabra No me he ido nunca He dicho Reloj que es funcionando 100 euros Esto funciona 100 euros 100 euros Y vamos a ver Cuanto tiempo llevamos A ver si nos da tiempo A sacar alguno más Yo creo que sí Venga vamos a sacar Uno más Uff Están saliendo Relojes Claro Lo más bueno Pues estaba Más al fondo Vamos a ver Aquí que tenemos Guau Aquí otro relojazo De plata Uff Mirad Ya he echado andana Más que con moverlo Uff Un relojazo También pesado Enorme De plata Madre mía Que triunfo El que compre Estos relojes Por 100 euros Porque este Vamos a que Se nota que anda Están dando Así Nada más que Y aquí tienen Una inscripción G Que puede ser De General Carter G Carter 193 Amare San Heineke Parece que esto Es un reloj Que haya sido De como De un Militar O algo así Como ve la maquinaria De plata Este reloj Ojo Que es de plata Me entregan De quedarme con él Porque es que Los relojes Que están Con marcaje Pero Ya no Para quedarme con este Me quedaba también Con el otro Ya Pero ya No me voy a ir De mi palabra Si no se queda Nadie con él Me quedo yo Aquí la plata Está un poquito Migo conservada Y además El otro reloj Lo que tiene ¿Veis? Y está andando Está andando Los tornillos Tornasulados De la antigüedad Que tiene Como Para la derecha Este es con cuerda Para la derecha Acordaros Tendría una milla De cuerda Todavía He tenido una milla No la había de más Porque no se sabe Como estará La maquinaria De limpio De sucia ¿Veis? Headcarter 193 mares Vamos a cerrarlo bien Y Esto es bueno De darle cuerda Aquí Porque esta tapa De cierre ¿Veis? Con este engarce Hace que la máquina Y el movimiento No se mueva Entonces No es bueno Darle cuerda Como yo le he dado Sino como eso Y esta la ha puesta en obra Esta la ha puesta en obra Este reloj Me ha gustado Por la inscripción Que tiene Uff Ahora he liado La cuerda Fijaros El lío Que me he hecho Aquí Con la cuerda Madre mía Que mayas Avillas De reloj Que están saliendo Headcarter Me gusta este reloj Me gusta Me gusta Este reloj Además La esfera Está muy bien Números romanos Muy bonito El reloj Bueno Uff El vídeo ¿Cómo se ha alargado? Bueno Pues ya continuaremos Otro día Aquí tenemos Este 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 Que creo que ese número También estaba en la caja Lo he visto en la caja Otra vez iba a meterle la navada Para abrirlo Que es pulsar aquí Pulsar aquí Vamos a ver Ese número Ese número Que estaba en la deza Me parece que también Lo he visto antes En la caja En la caja Aquí Debajo de esta caja Aquí Que se me ha olvidado Antes verificarlo El número es el 69 49 O 42 Le damos a la pestaña Lo sacamos ¿Veis? Ahí está Lo veis ahí 62 49 O sea que Este número Está aquí Está aquí En el volante Como veis Como veis 6249 Lo veis ahí Y está en la plátina interior Del reloj Quiere decir que está En un estado Totalmente original Solamente esta aguja Esta aguja Debería estar más abajo Porque a estos relojes Se le mete la llave Aquí para ponerlo en horas En ese cuadradito Y esta aguja No me cuadra Que sea De este reloj Pero bueno Puedo estar También equivocado ¿Veis? Vamos a cerrar Uf Que reloj Más pollú Ahí está cerrado todo Lo ponemos aquí En su caja Y este Uf No vea Que no vea Que no vea No vea Que el que diga Llevarse los tres Pues se va a llevar Por el precio de uno Se va a llevar tres Porque vaya reloj Y todo de diferente época Porque este Ya ves Este Semicatalino Este Es los que vinieron Detrás de esto Y aquí faltaría Uno catalino Esto sería Por orden cronológico Hacen Más antiguo este Después le seguiría este Y después Le seguiría este Uf Magnífica flores Más antiguo Más antiguo Y más antiguo Y antes que este Lo de rueda catalina Este tiene rueda Semicatalina Semicatalino Porque Tiene la puesta en hora Por aquí La cuerda por aquí En este Ya vienen Las dos Sistemas por atrás Y Este todavía Más curioso Porque tiene Segundero A las seis Y aparte La caja Con la marca Uf Bueno amigos Pues Felicidades Al que Adquiera Los tres O cualquiera De estos tres Porque por cien euros Cualquier reloj De estos Es un regalo Y de plata De plata Con lo que pesa Esto Que es un martillo Pino Habéis triunfado Pero bueno Así yo me descargo De trabajo Y de Y de Uf Están saliendo Grandes relojes De aquí En estos últimos Bueno Me alegro por ustedes Chao Chao Bambino Y de